Seguir por ocho veces la vida se sabe de mi amor No me hagas sofrir si acargo Tú dices que a vos te quiero y por ti no te da el dolor Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te extraño Y así mi mamita, yo te lo juro, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, 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 te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero No me hagas sufrir mi heredero Tú dices que no te quiero Y por ti no te caeró Te quiero, te quiero Y yo no te caeré Y si mi vida yo te quiero Te quiero, te quiero Y yo no te caeré